¿Qué tal gente? Hoy les traigo una versión metalera del opening de Dragon Ball que realizamos junto a Hugo RTF, youtuber y guitarrista de la banda vasca Rise to Fall. A continuación van a escuchar la versión en español latino, pero en el canal de Hugo encontrarán la versión en español de España o castellano. Para verla, haz clic aquí arriba en la tarjeta o en la pantalla final del video. Sabemos que existe una rivalidad entre ambos doblajes, pero bueno, ahí comenten qué les pareció cada uno y cuál les gustó más. Y ojo que la próxima semana también publicaremos la versión en inglés, que también tiene lo suyo, y en el canal de Hugo la versión en euskera, el idioma del País Vasco, que para mí fue un tremendo desafío grabar porque no sabía una sola palabra del idioma. Y por último agradezco enormemente a Soundtrack, tremendo músico y youtuber que se sumó esta vez en el bajo, también al tremendo baterista y youtuber este bario siberiano, síganlo si es que aún no lo hacen, y en los solos de guitarra al gran Pedro Monge de la banda Valdemar, quien también se encargó de la mezcla y mastering en Chromacity Studios de Bilbao. Ok, espero que lo disfruten y le den like a ambos videos, porque si nos va bien podremos seguir haciendo más canciones de anime de las que nos vayan pidiendo ahí en los comentarios. Vamos con el opening latino de Dragon Ball, versión metal. Vamos a buscar las esferas del dragón, es el secreto más estremecedor. Vamos a atramar las esferas del dragón, un milagro increíble se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar, este mundo es una gran fiesta del tesoro. Un amor late, ardiente en mi pecho hoy, son tan diversos los sueños de cada quien, en algún lugar de la tierra brillan para mí. Vamos muchachos, vamos a luchar, contra los temibles, nos gusta pelear. En la lume voladora, vamos hoy a viajar. Vamos a intentar la gloria alcanzar, a intentar el cielo conquistar, un grandioso viaje empezará. Hoy es la oportunidad, lucha hasta el final. Vamos a buscar las esferas del dragón, el desafío más grande que enfrentarás. Vamos a atrapar las esferas del dragón, el más grande tesoro se esconde ahí. Y la fantástica aventura va a empezar, mágica y sin igual, oportunidad. ¡Suscríbete!